Música Aquí estoy, para que continuemos rapidito el video de bulimia Sigo en este día tan, 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 tan bello, tan bello, tan bello Agradezco tanto a todas las partes que me componen A todo lo que elegí para venir a crear esta experiencia humana A todo lo que transite Y a todo lo que han transitado Todas las experiencias que llevo en mí Y que he desplegado para crear esto que estoy creando ¿Qué voy a hacer hoy? Durante todo el día, lo que hago todos los días Tratar de detectar lo más rápido posible Y de la manera cada vez más sutil Lo que no me gusta Y aquello en lo que puedo estar equivocado Porque cuando vea lo que no me gusta Voy a tomar eso que hay ahí ¿Eh? Y voy a llevarlo al pasado a ver dónde lo cree Cuando encuentre por qué lo cree Automáticamente se va a modificar eso que no me gusta Y así es mi vida Así es mi día Así es lo que le comparto a la gente ¿Qué te molesta? ¿Qué síntomas tenés? ¿Qué cosas no te gustan de tu vida? ¿Qué cosas no te gustan del vecino? ¿Qué preocupación tenés con un hijo? ¿Con la economía? ¿Con el vecino? ¿Con el perro? ¿Con el dinero? ¿Con el préstamo? ¿Con tu casa? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que todo el día tenés ahí? Lo que más lugar ocupe en tu incomodidad Eso es lo primero que tenés que ir a trabajar ¿Ok? ¿Pero cómo ir a trabajar? ¿Qué es ir a trabajarlo? Es que tomes esta historia Tus sentidos no están para que te enfoques ahí Y además soluciones el problema ahí Tus sentidos están para que busques ahí Lo que salió de vos Porque la realidad sale de vos La realidad sos vos desplegado Y cuando detectes cosas que no te gustan Te des cuenta Que tenés que ir adentro tuyo A buscar el origen De eso que salió El pasado es esto que ves alrededor tuyo Lo que hay alrededor tuyo Los aymaras lo ven así Lo que hay alrededor tuyo Es el pasado desplegado Es el pasado Recibís Todo tu pasado Y lo desplegás Quiere decir que lo que hay dentro mío Y está por salir es el futuro Los aymaras dicen que el pasado está adelante Y el futuro está atrás En Humano Puente Hemos aprendido que eso Es un poquito distinto Es el pasado está alrededor Y el futuro está dentro El próximo pasado que voy a crear Es este cuando abra los ojos Acá está ¿Qué me gusta y qué no me gusta? A ver, no me gusta Tal cosa Que me duelen los pies A ver ¿Qué son los pies? Los pies son la madre Los pies simbolizan Por ahí todas las migraciones de mis ancestros Los pies simbolizan la función materna Estoy cuidando a mi madre Tengo un problema con un hijo Estoy teniendo Cuidando hijos que no son míos Estoy ¿Qué problema tengo? Los pies simbolizan eso A ver, a ver, a ver Y ahí empiezo Empiezo, empiezo Voy a mi pasado Y encuentro Que mi abuela Cuidó los hijos de su esposo Que eran de otra mujer Pero que habían sido Por una relación de infidelidad Y ella se hizo cargo Y no los quiso cuidar Lo hacía por amor a mi abuelo ¿Entienden? Y no solo hago eso Lo 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 recodifico Le permito a mi abuela Allá En aquello que parece un tiempo lejano Pero que no es lejano Porque para el inconsciente Todo está acá Y para todas las realidades Eso está acá Vivo en este momento Menos para el consciente ¿Y quién es el que tiene el control De esta realidad? El consciente Entonces este Es el que cree Que todo lo verdadero No lo es Pero el que está equivocado O el que gestiona las cosas De otra manera Es el consciente Entonces voy Le permito expresar a la abuela Todo lo que no expresó Le permito hacer esto Además eso me abre una puerta Para que ahora me dé cuenta Que hay cosas más cercanas Con respecto a eso Y que además En mi vida contemporánea Estoy teniendo ese inconveniente Y hago la relación De aquello con esto Y me doy cuenta Y digo ¡Ay! ¡Qué bárbaro! No me había dado cuenta De cuánto estaba sufriendo Me doy cuenta De lo que estaba sufriendo Libero esas emociones Transformo esas escenas Vuelvo acá y digo No me duelen más los pies ¿Cómo puede ser Que no me duelen más los pies? Bueno Así funciona la realidad Pero no solo No me duelen más los pies De repente empiezo a ver Que la relación Con los hijos embellece Que entendí Por qué sentía Lo que sentía con él Que este actor Que salió de mí Y que tengo para mí Dejaba hacer ese rol Porque ya no necesita Hacerlo para que yo despierte Porque yo lo puse ahí Para despertar Y después me enojé con él Y le eché la culpa a él Y le dije Que tenía que cambiar Y le mandé a hacer mil cosas Y resulta que yo Lo había puesto ahí Y que cuando yo cambié Él cambió Y que lo estaba haciendo Para mí Mira la frase Que más dice Alguien que va tomando Conciencia Ay lo estaba haciendo Para mí Lo estaba haciendo Para mí Lo estaba haciendo Para mí Por eso yo publiqué Un día Que tal vez lo último Que quede De emociones dolorosas O difíciles En la humanidad Va a ser El arrepentimiento O el dolor Por haber juzgado Lo cual también Es una distorsión Pero me refiero A un anteúltimo Estadío de conciencia Uy el dolor Por haber juzgado El reírse Y decir Ay perdón Siempre es lo mismo Siempre que te juzgas Después voy al pasado Y te encuentro Y encuentro Donde te creé Vuelvo acá Y estás distinto Y yo sigo juzgando Bueno Sigamos con la Con la belleza De hablar del alimento Quedamos entonces En que un niño nace Se come a su mamá Y la madre El amor Y el alimento Están juntos Y en su psiquis Están juntos Porque ¿Dónde se alimenta? Cuando se pega acá Se pega la teta Y está acá Pero además Aquí En este momento No lo sabe A nivel consciente Pero pasa algo más Y es que acá En este momento Está el recuerdo De todos los niños Que estuvieron así Con su madre Todos Hombres y mujeres Yo estoy acá En la teta materna Y mi madre Y mi madre se relaja Yo me relajo Mi abuela se relaja Mi padre se relaja Mi abuelo se relaja Todos Estamos de vuelta Con mamá ¿Ok? Pero además Aquí hay un caso Particular Que se combina Y es el caso De manera violenta De manera violenta Allá en el tranche nacional Entonces cuando está acá No está De manera neutral Supongamos que Este es un imán Y este es un imán Y yo los uno Y Esto tiene una energía Particular Y esto tiene una energía Particular Y yo los junto así Y cuando el niño Se amamanta Hay un encuentro Que tiene cierto diferencial Que el cierto magnetismo Cierta atracción Que es normal Ahora Si hay algo Que altera Ese magnetismo Es la carga anterior Que tenga esto Y la carga anterior Que tenga esto Si de repente es ¿Ok? Eso quiere decir Que allá hay un vacío Eso quiere decir Que allá hay un hueco Quiere decir Que este imán Esta unión Este nexo Está demasiado cargado Y eso ¿Por qué se produce? Porque hay Una lateralidad Que está demasiado expresada Que allá pasó algo Si allá faltó una madre Cuando me reencuentre Con el símbolo de la madre Esto va a ser distinto Esto va a ser distinto Entonces En este niño Que se está amamantando Hay que buscar una historia Que es clave ¿Ok? Y son esas madres Que dejaron de estar De golpe Imagínense un niño Que llega a su casa Y acá vamos a empezar Un paralelismo juntos Para ponerle un cierre A esta historia De obesidad Bulimia Anorexia ¿Ok? Perdón De bulimia Y después vamos a hablar De anorexia Mañana cerramos este capítulo Haciendo La comparación Y el cierre De este niño Que aquí está amamantándose Y que empieza a diferenciar Que la madre Está separada Del alimento Y del amor Que no es lo mismo La madre Que el amor Y el alimento Pero que los tiene muy unidos Y además Porta en su psiquis En su inconsciente Memorias De niños Que se separaron De su madre Repentinamente ¿Ok? Vamos a ver Que sucede mañana Con esa combinación Les mando un abrazo Seguimos mañana Terminamos mañana Bulimia Un abrazo Buen día maestros Aquí miren Con este mate Bellísimo De humano puente Super oral Con shake Ahí cerquita Vamos a Cerrar Esta primera parte Que es la de bulimia Para poder después Pasar a la anorexia Me gustó Porque en el primer video Que ya publiqué Hace unos días De anorexia Si buscan abajo En los comentarios De bulimia De anorexia Una ex consultante Y hoy consultora No consultante mía Sino de consultores De humano puente Cuenta ahí Entre los comentarios Búsquenlo Que ella ha sanado Con la bioexistencia consciente Sus desórdenes alimentarios Y que hoy es consultora Así que Te honro por eso Te agradezco Por eso Te agradezco Por la enorme generosidad De volver bello Tu día Cada día Siempre lo cuento La inmensa mayoría De los consultores De humano puente Han sido consultantes De humano puente Entonces O de consultores De humano puente Esto es un árbol Que va creciendo Es una esfera Que está cubriendo La tierra En tantos países Y tantos idiomas Que yo mismo Me pellizco Yo mismo digo Wow Y sé que no soy yo Sé que no es lucre Sé que simplemente Somos los transmisores De una lógica Y de una verdad Ok Que comprendemos Que profundizamos Que la tenemos Tan incorporada Que ya hemos desarrollado Mecanismos Que están detrás 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 El espíritu Los halcones Representan el espíritu Qué lindo Y el halcón De acá Acá hay varios falcónidos El carancho El chimango Son de la familia De los halcones Vamos a ver Este cierre Maravilloso De la historia Punto uno Un niño comiéndose A su madre Pero a veces De manera Con una historia Psíquica De que allá De repente Desaparece una madre Y Pero además En este momento Se está amamantando Este niño desarrolló Como todos los humanos Tienen desarrollado Hasta el momento Una madurez Psíquica De experiencia Que es Mi mamá El alimento Y el amor Están todos juntos Yo estoy amamantándome Estoy protegido Por mi mamá Estoy cuidado Por mi mamá Cuando nací Mi primer gesto Fue llorar Me pusieron acá En el pecho materno Dejé de llorar Y la madre Acá está la clave Una de las claves Es la que siente Yo estoy amamantando A mi niño Mi niño lo protejo Y el niño incorpora Los hijos son Como el parlante bluetooth Del celular Sale la música Pero Parece que es el parlante El que tiene música No, no El niño es un receptor Emocional de la madre Entonces Este niño está Conviviendo Coexistiendo Con estas experiencias Con este Con este sentir De su madre Es la madre La que siente Lo amamanto Lo protejo Lo amo Es el niño Es el niño Es el niño el que siente Me amamanta Me protege Me ama Es mi mamá Es mi alimento Y es mi amor Cuando este niño Empiece a alimentar Si todo está en orden Se va a ir dando cuenta Que por un lado Está su mamá Que a veces va a empezar A tomar leche De otro lado Como por ejemplo Un biberón Una mamadera Y ella va a decir Ah Yo pensé que esto Era todo lo mismo Yo pensé que mi mamá Y la leche Y el amor Era lo mismo Pero no Acá estoy viendo Que mi mamá Es una cosa Pero que ahora La leche me la da Otra señora O que la leche Me la da mi papá Entonces Empieza un proceso Tan inmenso Ahí que es Ah Mamá por acá Alimento por acá Ah Mamá por acá Amor no solo es materno El amor es individual Es distinto de mi mamá Mi papá también tiene amor Otras cosas Otros seres También me proveen amor Ah Yo pensé que todo Estaba en el mismo lugar Pensé que mi mamá Y el alimento Eran lo mismo Pensé que mi mamá Y el amor Era lo mismo Y llega un punto En que ya después Empieza a comer Su papilla Su alimento Y entonces ya está Mamá está ahí Es mi mamá El alimento está acá Es el alimento El amor Está acá Cada cosa Tiene su lugar Ah Yo pensé Que todo era lo mismo En determinados niños Cuando ocurre Esto Cuando ocurre Que aún no han desarrollado Este diferencial Entre mamá Alimento Y amor Ok Y por determinadas circunstancias Se produce un corte Una alteración en eso Un cambio Una ausencia de la madre Una ausencia real O una ausencia psíquica La madre es invadida Por una muerte familiar La madre Se enfoca en un drama A veces es porque Nace otro hermano Pero se imaginan Que todos nosotros O muchos de nosotros Tenemos un hermano posterior Por ejemplo Y eso no quiere decir Que vamos a tener bulimia Sino que lo que se produce Acá Es esta madre Que deja de estar para mí Que todavía no hice La separación Entre madre Alimento y amor Sino que lo tengo Todo unido Y que además Porto aquel recuerdo De aquel niño Que fue separado De golpe de su madre Entonces el que me empieza A operar ahí Es aquel niño Que un día llegó a la casa Y su mamá no estaba Y a partir de acá Empiecen ustedes Con los ojos cerrados A imaginarse A ese niño A aquel niño Que abre la puerta De su casa En la guerra En Italia En España En Alemania En Siria En... Hace mil años ¿Ok? Abre la puerta De su casa Este niño Que me está operando Y su mamá no está Por otro lado Este niño de hoy ¿Ok? Transcurre Este es el niño Del pasado El niño que me viene A contar Todas las historias De las madres Que de repente Desaparecieron Y este es el niño Del presente El niño que quedó Anclado en la simbología De la unión Del alimento La madre y el amor Son el mismo niño Bloch Desdoblado Este lo opera Del pasado Este es del presente Este niño Se abre la puerta De la casa Y su madre no está La casa está toda Bombardeada No la encuentra Es un niño pequeño Teme lo peor Y empieza a abrir puertas ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Abre otra puerta ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? En cambio este niño Que todavía tiene un nido En su psiquis El amor El alimento ¿Eh? Y la madre Vive una desestabilización En su vida Que lo hace recordar Aquella desestabilización ¿Ok? A la de aquel niño Que está recorriendo Las puertas De aquella casa antigua Y cuya madre no está ¿Ok? La madre murió La madre desapareció La madre se la llevaron La madre dejó de estar En contacto con él La madre lo abandonó El motivo que sea Y este niño Hace un nexo con este niño Y este niño empieza A estar viviendo aquí Un momento de desestabilización Un momento en que se siente Que no es correspondido En el amor Un momento en que se siente Desestabilizado Un momento en que le pasa algo A un adolescente ¿Eh? Que identificó amor Con mamá Y el amor empieza A tener algo raro Identificó el alimento Con mamá Entonces Aquí empieza a abrir Otras puertas Abre la puerta De la heladera Y dice Mamá ¿Dónde estás? Abre la puerta De la alacena Y dice Mamá ¿Dónde estás? Abre la tapa De las galletitas Y dice Mamá ¿Dónde estás? Abre el frasco De los chocolates Y dice Mamá ¿Dónde estás? Porque esta persona Que está acá Lo que necesita Es a mamá Pero tiene todavía Unido en su psiquis Porque cuando era pequeño No había llegado A hacer esta separación Y es esa unión La que lo sigue operando Y el bulímico No se da cuenta Pero cada vez Que está buscando alimento Está buscando a su madre Y está siendo operado Por acá el niño Que está allá Y sigue abriendo puertas Y sigue diciendo Mamá 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 ¿Dónde está mamá? Esta persona Que está acá Tiene la misma La unión De esas historias Esta la tiene En su inconsciente Y esto es lo que ha creado En su experiencia humana En el mundo de la materia Para replicar Aquella historia Que es la verdadera historia Que viene a sanar En síntesis El bulímico Viene a reparar Historias de madres Que han desaparecido De golpe Y que las tengo acá En mi psiquis Y que todos mis niños Están reclamando Por aquel niño Que todavía sigue abriendo Las puertas De todos los lugares Que encuentra Buscando a su madre Y el bulímico Como tiene unido El alimento El amor Y la madre Va abriendo frascos Y va incorporando A esa madre Y come Y come Y come Y come lo dulce Porque el azúcar Es el representante Del amor ¿Y cuál es el problema El bulímico? Cuando llenó su estómago Porque la bulimia Está anclada Acá Está en el momento En que me encuentro Con mamá No está en el estómago La bulimia Está anclada Desde acá Hasta acá Es totalmente oral Por eso Que llevan a sus consultantes Por los caminos De dolor Y de la costumbre Y la obligación Se permita adentrar Más profundo A estas que son Las verdaderas historias Que hay detrás De la psiquis de un bulímico Los abrazos Nos vemos mañana ¡Gracias!